El perfume de su almohada Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Como tú Bien como tú No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida yo no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida yo no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta eso ya lo sé Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida yo no sé Busco una salida yo no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta eso ya lo sé Me no te hago falta eso ya lo sé Tú no te hago falta eso ya lo sé No te hago falta eso ya lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¡Suscríbete! No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida yo no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta eso ya lo sé Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida yo no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta eso ya lo sé Yo no te hago falta eso ya lo sé Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida yo no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber No te hago falta eso ya lo sé Lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que quieres, hasta creo que eres mío. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo. Pues mira, pues mira, ya aprendiste la lección. Y así se canta en chabón. ¡Aplausos! Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. ¿Pretendes? Pretendes que yo olvide los detalles, que perdones todo y volvamos a empezar. ¡Aplausos! Nadie sabe lo que tienes, hasta que lo ves perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. ¡Aplausos! Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. ¡Aplausos! 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 Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. ¡Aplausos! Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. ¡Aplausos! 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 No entiendo, porque sin quitarnos nada estamos como enemigos. No entiendo, porque si el amor se acaba no lo presentimos. ¡Aplausos! Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya. ¡Aplausos! Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. ¡Aplausos! Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad, el caso es que nos ofendemos cada día más. ¡Aplausos! Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás, entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque si amamos sin medida todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado no lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!